Yeah, yeah, oh no, Diego Alejandro Baby, te estoy buscando, pero eso que tuvimos ya está en el pasado Los besos que nos dimos en tu casa y en mi cuarto Estoy enloqueciendo, baby, lo lamento Pero es que no entiendo tanto sufrimiento Y dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Y dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Ay, baby, ya lo entendí, tú no eres para mí Y yo no soy para mí Dice, te busqué una mil veces, te lloro un par de veces Yo sé que no conviene, es que me agarra y me duele Tu mirada contiene aunque yo sea lo que quieres Me dejaste en el visto, me escribes cuando quieres Baby, ya lo entendí, tú no eres para mí Dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Baby, ya lo entendí, tú no eres para mí Y yo no soy pa' ti Tú jugaste conmigo cuando yo fui tu río Me dijeron que vaya, pero seguí contigo Qué tonto destino, qué tiempo perdido Creyendo mentiras, jugando conmigo Marqué un itinerario, más perdiendo cigarros Me cama en mi almohada, en la noche llorando Aguando las penas, salto por las venas Salir de mi casa, todo una odisea Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, yo lo sé también Todo esto, baby, quedé en el ayer No me busques más, me jodiste mal Todo lo que teníamos no volverás Dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Dime cuántas veces más me vas a ir a buscar, me vas a hacer llorar Sabes que yo estoy pa' ti, pero ya lo entendí, tú no eres para mí Si te vayas, te vayas Si te vayas, te vayas ¡Vamos!